La población parece haber enfocado su miedo al contagio en los deportados y en Quetzaltenango los pobladores estuvieron a punto de quemar vivos a un grupo de migrantes recién llegados de Estados Unidos, mientras otros salieron a buscar a este hombre enfermo que se escapó del hospital. El detonante fueron estas palabras del ministro de salud después que asegurara que... Un 75% a un 50% del total de los que venían han resultado positivos. Aunque el ministro luego se retractó, el miedo a los deportados corrió como la pólvora. De nada sirvió guardarlos un mes. Los que los mandan directamente a su casa, ya vale estamos haciendo cuarentena nosotros. Unos 3.000 deportados habrían ingresado a Guatemala desde cuando empezó la cuarentena. Las autoridades reconocieron que por lo menos 44 deportados que llegaron en uno de los dos últimos vuelos dieron positivo al coronavirus. Se volverá a realizar la prueba a los casos que dieron positivos. ICE dijo a Telemundo que oficiales del Centro de Control de Enfermedades revisan y validan en Guatemala las pruebas de COVID-19 realizadas a los deportados y que una vez que estén los resultados, ICE determinará si reevalúa los actuales procesos médicos con la guía de CDC. Más de 200 deportados permanecen en cuarentena en este albergue mientras esperan el resultado de la segunda prueba. En Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo.